Es buena la cervecita para el que está desvelado Para el que está desvelado Es buena la cervecita, protección tequilita Es lo mejor para los chavos, es lo mejor para los chavos Y hasta los pasos se quita Qué reque, qué bonito el sexo Quiero bailar contigo Qué reque, qué bonito el sexo Quiero bailar contigo Del whisky y el agua ardiente Para el ser mejor licor Para el ser mejor licor Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es el borrachador El borrachante el presidente También el gobernador Ay, qué bonito es el sol Quiero que Vámonos contigo Ay, qué bonito es el sol Quiero que Vámonos contigo Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Que me encontré con la huesuda No me vas con agua ardiente Vas a morir de una nuda Y amarga será tu suerte Ay, qué bonito es el sol Quiero que Vámonos contigo Ay, qué bonito es el sol Quiero que Vámonos contigo Y arriba al agua seca Vámonos contigo Vámonos contigo Vámonos contigo Vámonos contigo Comedirme con tu helado, que siendo yo carbonero, una vieja me ha tiesado. ¡Qué reque! ¡Ay, qué bonito es el sol! ¡Qué reque! ¡A la mañana nos lo pido! ¡Qué reque! ¡Ay, qué bonito es el sol! ¡Qué reque! ¡A la mañana nos lo pido! ¡A la mañana nos lo pido! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Ay, qué bonito es el sol! ¡Qué reque! ¡A la mañana nos lo pido! ¡Y señores!